¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party ¿Cómo te llamas baby? Desde que te vi supe que eras pa' mi Dile a tus amigas que andamo' ready Esto lo seguimo' en el after party Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una oficina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you boom boom girl Con calma, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Tiene adrenalina y mete a la pista, penteame lo que sea I like you boom boom girl Y a mí que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes This is my first... This is my first break! Gracias.